Hola, mi nombre es Ronald Nazari, este es un nuevo episodio de Todo Maler Vlog. Hoy quise variar un poco, traerlos a un sitio que es muy popular, es bastante popular aquí en Santiago de Chile. Ya en este canal hemos tenido buenos videos de restaurantes super famosos aquí en Santiago. Hemos tenido videos de comidas excelentes, hemos tenido videos de otro tipo de comida, de comida venezolana, peruana. Hemos tenido una gama inmensa de videos de comida. Hoy también va a ser un video de comida, pero va a ser algo diferente. ¿Por qué algo diferente? Vamos a probar distintos tipos de comida o distintas comidas que podemos encontrar aquí en Franklin, en la calle Franklin, que en realidad no se llama calle Franklin. Es un conjunto de calles que forman lo que aquí en Santiago se conoce como el Matadero de Franklin. Digamos que este es uno de los mercados más populares de aquí de Santiago, junto con el Mercado de la Vega, que ya le haremos un video próximamente. Pero este puede ser el segundo o el tercero más importante de Santiago. Vamos a visitar o vamos a comer comida peruana, comida venezolana, vamos a comer comida colombiana y por ahí hay sorpresas. Sin más nada que decirles, les pido por favor que se suscriban al canal, que le den like a este video y a todos los que están en el canal. Y lo compartan, es muy importante para seguir creciendo. Tengo que darle las gracias porque el canal ha crecido un montón, sobre todo estas últimas 2-3 semanas. Y la idea es seguir haciendo contenido que a ustedes les guste. Tienen que seguirme en mis redes sociales, arroba RonaldNazarR. Los dejo con el video. Esta es la entrada, digamos, o la salida del metro. Bueno, estas escaleras son bastante icónicas para todas las personas que viven en Santiago. Porque en algún momento han pasado por aquí, ¿no? Esto es la salida del metro Franklin por la calle Franklin. Porque tiene otra salida o otra calle que voy a poner aquí en edición porque no la recuerdo. De aquí en adelante vamos a tener mucho cuidado con este teléfono porque esto es, aparte de ser un sitio bastante importante, es un sitio súper popular y súper peligroso también. Aquí vemos cómo va a estar toda la gente. Y ahí está la estación del metro Franklin. ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en Venezador, que es nuestra primera parada. Y ahí nos está atendiendo David, que nos va a preparar un perro caliente con todo, David. A ver, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es tu proceso? ¿Es básico como en Venezuela? Un básico normal, sencillo, el perro normal, vale mi pecho, tiene poquita, repollo, papitas, chocos, pezitos rallados y toda la salsa que entre ustedes. Perfecto. Date, pues. ¿Lo quieres con todo? Sí, con todo, papá. Ok, ya vamos a probar entonces el perro caliente que nos preparó David. Sí, David. Y en Venezador, que es bueno, hay algo importante. Aquí los chicos tienen salsa, tienen de ajo, tienen de... ¿Este es queso? Queso. Queso. Tienen salsa picante, para la gente que le gusta la salsa picante, tienen ketchup y barbecue. Tienen todas las salas. Faltan todavía casi de cocineta y tal, pero se ve bastante bueno. Vamos a probarlo entonces. Ahí se ve. Está buenísimo. Sabe a calle. Sabe a parro caliente venezolano. Eso es lo importante. Está bueno el pan. Las papitas están buenas. Yo que no soy muy fanático de las papitas. Tiene bastante queso. Está bueno, está bueno. El primer moldejo siempre va a hacer salsa. Esa es la salsa de queso. Quiero probarla de ajo. Queso, 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 queso. Algo bastante importante, que es que... Aquí no se consigue salsa de queso. Es muy difícil conseguir la salsa de queso para los perros calientes. Y la de maíz. Y la de maíz tampoco se consigue, pero la conseguimos aquí, que es lo importante. La salchicha está buenísima. No, la salchicha está buenísima. Bueno, la salchicha, ¿cómo la...? ¿Cómo sofríen la salchicha? ¿O cómo la hacen? ¿La ponen solo con agua, sal y ya? O sea, en agüita, en el baño María, si compra el paquetito, se agrega y nosotros preparamos una mezcla entre cubitos, ajo y todos los preparativos, ¿no? Para que tenga buen gusto, buen sasor. Y bueno, lo importante es que el cliente se vaya satisfecho de lo que se está comiendo. ¿Ya? Exactamente. Ya saben, si quieren hacer perritos de... perritos caseros, si ponen la salchicha con cubitos o con cilantro, va a agarrar un sabor bastante diferente. Este está fruta. Esta vaina no me deja comer bien. Ya nos comimos el perrito. Estaba increíble, tengo ganas de más, pero tenemos que seguir. El perrito normal. Muchas gracias, David. No, por lo cual. En Benesabor. Está en toda la esquina, para que sepan y vengan, está en toda la esquina de Nathaniel Cox con placer. Nathaniel Cox con placer al lado del Metro Franklin. Está súper fácil llegar. Salen del Metro y se lo van a encontrar mano derecha. . . . . . Ok, nuestra segunda parada es aquí en el ceviche peruano de Roxana que nos va a preparar un combinado ¿Tienes combinado cierto? Sí Ok, me vas a preparar un combinado Roxana, por favor ¿Esto trae el combinado? Sí, ¿Qué trae el combinado? No te dejes chichar de ser un chichado ¿Qué trae el combinado Roxana? Cebolla, tallarín, papa Ok ¿Y el ceviche? ¿Esto qué es? Pulpo con jibia Ok ¿Y esto de aquí al lado del ceviche? La reineta La reineta Ok, ¿Y esto? ¿Esto qué es un maíz? Maíz cancha Maíz cancha Plantro Uf, esta es buenísima ¿Picante? No, no me ponga picante, por favor ¿Cuánto vale el combinado? Tres quinientos Tres quinientos Tres quinientos, perfecto Tres quinientos ¿Para llevar? Sí Vamos a probar aquí el combinado Teiche combinado, reineta, maíz cancha, fideo ¿Esto creo que es el papa? Sí, el papa Vamos a probarlo a ver qué tal ¿Te gustaron? Ok, vamos a probar la regreta. Aquí hay algo importante. Aquí se pone cilantro, para que le de como este sabor, como diferente. Porque por aquí hay mucha gente que vende combinado, sinceramente. Pero nosotros siempre compramos aquí porque es el mejor sitio. Es el mejor sitio. El mejor sitio de toda la comida de la calle de Franklin es aquí. Nosotros venimos, creo que semanal. Creo que tenemos que comprar cosas para la casa. Y de pronto viene el video del mercado de Franklin, pero esa es otra cosa. Está buenísimo. Aquí están las empanadas de 3x1000. Esta queda entre la calle San Francisco y Franklin. Estamos con nuestra tercera prueba, que es una empanada de pino. Aquí bastante chiquitica y bastante básica. Una que yo recomiendo mucho, que ya hemos comido bastante también. Que queda entre la calle San Francisco y la calle Franklin. San Francisco y Franklin venden 3x1000 pesos. Así que, si tienen hambre y andan con poco dinero en Franklin, pueden comer esto. Está bueno y cumple con la función de que te quita el hambúrguer. Están ricas. Muy ricas. Miren esto. Estoy comiendo empanadas de pino. Están ricas. Están ricas. Están ricas. Sí. Están ricas. Están ricas. Sí. Como ven chilenos, les gustan las empanadas de pino. Algo importante es que la empanada de pino básica, la común de Chile, tiene carne, huevo y aceituna. Esta no tiene huevo. Tiene solo aceituna y carne. Igual está súper buena. Más por el precio. Son 400 pesos por empanadas. O sea, nada. Si te compras 3, te salen 1000. Demasiado a la comida. Aquí está como preparan los anticuchos. En realidad es donde los preparan. Es donde los asan. Estos son los que están listos. Estos son los que se están haciendo. Estos están en la calle, muchachos. Estos están en la calle, como verán. Estos están en la calle. Nuestra cuarta parada va a ser un poquito más adelante. De donde estábamos. Seguimos en la calle San Francisco con placer. Vamos a comer estos. Estos se llaman anticuchos. Para los venezolanos es como unos pinchos. Pero esto es súper súper económico. De hecho, yo tengo una anécdota de esto. Que cuando yo conseguí mi primer trabajo aquí. Lo que me enseñaba era esto. Puestan 1000 pesos el anticuchos. 1000 pesos. 1000 pesos. ¿Qué trae? Bueno. Algún tipo de carne. Que sinceramente no pudiera decir qué tipo de carne es. Porque no soy tan experto. Y trae pollo. Que el pollo es muy bueno. Este pollo es súper rico. No sé cómo lo hacen. No sé cómo lo preparan. Y también trae cerdo. Trae las tres cosas. De hecho, este trae como salchicha. O no sé si se ve bien. Ahí. Como salchicha. O chorizo. Rodrigo también tiene el suyo. Porque también le gusta. ¿Está rico? Sí. Ok. Vamos a probarlo. Está bueno. Está un poquito frío. Pero está bueno. Me recuerda a... Me recuerda que... Que esto lo comí demasiado. Y de cierta forma le tengo como cariño. Esto resuelve, muchachos. Un resuelve súper bueno. Te comes uno, máximo dos. Y quedas bien. De verdad, de verdad. Está súper bueno. Normalmente, los chilenos... Digamos... Porque es algo súper común en las comunas populares de Santiago. Se comen un anticucho con una coca. O sea, con una coca cola o con una bebida energética. Con estos cenan. Incluso con estos almuerzan. Es muy común. Salud. 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 Sala. Nuestra quinta... Quinto plato callejero aquí. En Franklin. Es... Son unas papas rellenas. Como verán aquí. Es algo súper sencillo. Eh... Tengo que admitir que es la primera vez que las pruebo. Voy a probar la verde Está buena Está un poquito picante Y eso que le dije que no me echan a picante Pero digamos que la salsa es un poquito picante Como verán es algo súper sencillo Es papa Con salsa de ajo Y lechuga No tiene más nada Cuesta mil pesos también No está mal Me causa curiosidad Sabes cuántas papas Estas venden al día Pero compramos a una A una peruana Que estaba igual en toda la calle De placer Bueno, la lechuga está fresquecita Como si la fuese picado hace dos minutos Algo muy importante Que se me olvidó decirles Es que la papa está rellena de huevo Y carne molida Ahí está Que digamos que es como los rellenos Más comunes y más baratos Que podemos encontrar en cualquier sitio Como de comida callejera Aquí en Santiago La verdad Esta también es otra cosa que podemos conseguir Otro tipo de papa rellena Estos más colombianos Que podemos conseguir aquí en Franklin Se ven buenísimos Acabamos de terminar la quinta comida De aquí De Franklin Allá lo tenemos Quiero aclarar algo Esa es la calle Gran Avenida Que después que termina El matadero de Franklin Se convierte en la calle Sandigo Exactamente Y este es el Persa Bio Bio Y este que está allá atrás Es el Persa Bio Bio En la calle Placer Ajá A la calle Placer Y la calle siguiente Sí Es la calle Prácer Exactamente En este caso De las cinco comidas Que comimos Nos gustó más Es extraño Pero nos gustó mucho más El perro caliente Estaba excelente El que te pone un cerro de queso De verdad que es súper recomendado Ya ahí en el video Dije dónde estaba Creo que la que menos nos gustó Es la papa rellena Creo que no estamos tan familiarizados Con los sabores Y realmente no estaba tan bueno Y no Bueno por ejemplo A mí O sea no es la auténtica Papa rellena Hola No es la auténtica Papa rellena Que estoy acostumbrada a comer Que es la colombiana Exacto Que es más redondita Y el aspecto por fuera Es como más rústico Más crocante Además que tiene mejor Mejor consistencia Y mucho mejor relleno Entonces en este En este caso A la papa rellena Le daríamos 5 de 10 Yo le daría 3 de 10 3 de 10 ¿Por qué le daría 3 de 10? Yo le daría la papa rellena 3 de 10 ¿Por qué 3 de 10? Porque No tenía sabor Porque Más allá de que sea Otro estilo de papa rellena Es que no tenía buen sabor El relleno era poco Un poco grasoso No, no me gustó Después Los anticuchos ¿Cuánto le da? Oh no Los anticuchos A mí me gustaron Me gustaron bastante No, yo creo que Yo le doy 7 de 10 Yo le doy Mira Lo podría negociar Al perro caliente Si hubiese tenido como Un Un piquito de gallo Al perro caliente Este es el final del video Pero me gustaría saber Que me dejen en los comentarios Si les gusta Este tipo de contenido De ir más a sitios populares Y comer cosas así en la calle Yo estoy muy animado con el tema Primero porque hay un clima Mucho mejor para eso Me parece Que es mucho más fácil En verano O en primavera Que hacerlo en invierno Que de verdad que aquí en Santiago Es un infierno Pero nada Me gustaría que me dejen Esto en los comentarios Y cualquier idea De video Sería bien recibido Si están en Santiago Esto es muy importante Si están en Santiago Y tienen algún sitio De comida Que Al cual les gusta Ni siquiera tiene que ser de ustedes Escríbanmelo en los comentarios O escríbanmelo En mis redes sociales Arroba Ronald Nazar Y yo voy Y lo visito Y le hago un video review No se olviden Por favor De suscribirse a este canal Si es la primera vez Que estás viendo estos videos Suscríbete al canal Dale like a este Y a todos los videos Que te consigas De el canal De Todo Mal El Show Y Compártelo Compártelo De repente este video Le pueda servir a alguien Que Este en Santiago Y quiera venir al metro A Franklin Muy importante Que quería decir Que le di por ahí en internet Que a Franklin O al llamado Matadero de Franklin Puedes llegar con cualquier micro O sea Cualquier micro Pasa por aquí No sé si sea cierto No es una información verificada Pero me gustaría Que ustedes me digan En los comentarios Si es cierto O es falso Acuérdense De suscribirse al canal Arroba Ronald Nazar R Chao Chao Chau Chau